¡Suscríbete al canal! 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 ¿Entero? ¿Vaya si tío más tétrico? ¿Hay alguien ahí? ¿Entero? ¿Vale? Él sí está tomando el tiempo... ¿Vale? 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 ¿No queremos que el parque de la casa? Muchas gracias por ayudarme. ¿Cómo se puede ir? ¿Alguien de casa? ¿Alguien de casa? ¡Aquí! ¡Ah, sorry to barge in like this! Busco a un Felicia. ¿Vino aquí? Y viviremos contigo por siempre Porque nos da Y 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 nos da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! What the hell's going on? What was that? No fucking way. What the hell's going on? What the hell's going on? What the hell's going on? My escorts are... Gotta go. Talk later. I'll let myself out. What the hell's going on? 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 ¡Un forastero! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La campana, hay que obedecerla. Él nos invoca. Tenemos que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. A Lord Sadler Todopoderoso. ¿Dónde están todos? ¿Bingo? A Lord Sadler Todopoderoso. A Lord Sadler Todopoderoso. I've identified a brute to the lake. Look for a large windmill. There's a path on the far side of it. Windmill. Copy that. And be careful. Roost out. Agu. ¿Debería ser 있는 강isismo? No. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puede ser! ¡C'mon! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ser! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Sacrificial lamb. You will receive our most sacred body. It begins... now. Oh, what the fuck? Hey, stop it. Hey, Yankee. Got her name? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. Guess you, me... Big Durang is about to vacation, eh? Stop it. You move, I move. And I'm beat up in offices. I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before. I guess... You're here looking for someone. One more guess. Maybe... Young girl. Talk. Now. All right. See. Her chatter about moving, senorita. Moving her. Where? Who knows. But, later... Saw some men dragging someone... To the old church. Hanging with you. Not healthy. You got to be a good one too. Go for it now. I need to kill her. You got to kill her. And then... Oh. You? You're gonna kill her. You're gonna burn the alете. There's a hell. Hey, no estamos terminados aquí. Later amigo. Cierre, me llevaron mis equipos. Condor Wanda Roost. Yo ubicé Baby Eagle. Parece que ella está siendo mantenida en una iglesia. Excelente, eso es una buena noticia. Escuché de este chico que conocí. Dijo que su nombre es Luis Serra. Hay algo que se trata de él. Necesito que ejecuta un examen. Bien, Condor 1. Voy a ver qué puedo encontrar. En el momento, haz tu camino a esa iglesia. De acuerdo. Probablemente estoy preparado para la confesión. Condor 1. Seguro. Lucrez, 1, ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No jodas! ¡Sé que estás ahí! ¡Ahí está! 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 ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí va eso! ¡Ahí está! 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 ¡Aquí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Pero no te puedes esconder! ¡Sé que estás ahí! ¡Puedes correr! ¡Pero no te puedes esconder! ¡Sé que estás ahí! ¡Agarradlo! ¡No debéis que se escape! ¡Qué coño! ¡Garradlo! ¿No se aconseja fino a terminar? ¡Pero no! ¡Acomendado! ¡Suscríbete! ¡No puede ser! ¡Garradlo deỉ Ora! ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo caminar! ¡Suscríbete! ¡Hieres! ¡Hieres! ¡Avisad a los demás! ¡Vamos! ¡Te vamos a romper el pedazo! ¡Ya iba esto! ¡Algo terminado! ¡No te encuentras! ¡No te voy a matar! ¡No te voy a matar! ¡Ya iba esto! ¡Ya iba esto! ¡Ya iba esto! ¡El Forastero! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡No puedo caminar! ¡Gracias! 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 Bienvenido. ¿Qué puedo interesar de ti? Gracias. La caza necesita cuidar cada vez en un momento. Podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Nos gusta, Rafa. Tienes un lugar muy fuerte para tránsito, ¿eh? Sí. No te vas a matar ahora. No te vas a matar. No te vas a matar. No te vas a matar. No te vas a matar, ¿eh? Buenas cosas, hermano. Buenas cosas, Rafa. Tienes una selección de buenas cosas en la venta, Rafa. No te vas a matar. ¿Dónde estás? Basta. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Hacaje! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 No te hace mucho bien en la cruz. Por favor. Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué puedo interesarte aquí? Puedes ganar un poco para tu dinero. Lo aseguro. El rubio es todo malo. No tiene diferencia. El precio... Bueno... Es nuestra decisión. Hay algunas cosas que dinero no puede comprar. ¿Eso será todo entonces? No. Una arma bien ajustada puede causar una... Lack de ruedas, amigo. Seguirte a ti mismo, amigo. No. 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 No, mejor no. No. Me arrojé! No. 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 ¡Suscríbete! 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 Cundor want a roost, the church is sealed up. ¿Y Baby Eagle? Negative, nothing yet. But they sure do have this place locked up tight. I see I can think of one reason they'd want to do so. Oh, she's here. That's for sure. I'll find a way in condor one out Lake what's up for no more surprises Oh 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 ¡Suscríbete! 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 a encontrar a alguien más grande para usar esta cosa. ¡Gracias! 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 ¡Oh, nada más! ¡Hay suficiente armas para ir a la fiesta! ¡Gracias! 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 ¡Woo! ¡You have the stench of battle on you, mate! Hehehehe ¡Gracias! ¡I'll hand this over when you've got the space! Oh, you cut through the crowd with that right there. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Welcome, stranger. I believe this is your first... It's time I'm have a go in target practice. There's only one rule! Shoot the targets as they pop up! Simple enough, am I right? If you do well, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo fue eso? ¡Suscríbete! 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 Not bad, right? ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? ¡Ahí! ¡Nos hiciste! ¡Mamá vos! ¡Nos hicimos! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí va eso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Empece a arrezar! ¡Maldito! ¡No me jodas! Sorry, must have slipped. Give me a break already. I'm sorry. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es este lugar? Es un tipo de espalda. El mismo marco de la iglesia. ¿Esto es la llave? Es el marco. Es el marco de la iglesia. Es el marco de la iglesia. ¿Qué te gusta? Bienvenido. ¿Tienes algunas cosas raras en venta, señor? ¿Qué es eso? ¿Cómo hemos procurado estas curiosidades? No quieres saber, mate. No es malo. Perfecto. Tú eres una verdadera profesión. Si quieres una oportunidad de lucharada ahí, lo mejor ajusta tu kit. No es malo. No es malo. No es malo. Es malo. ¿Qué? ¿Que? ¿Qué? ¿Qué? Algunas cosas que dinero no puede comprar. ¿Came it up? Bienvenidos. Gracias. Un acuerdo bien, hehehe. No es malo. Todos mis brazos están en típ-típ-típ. Un tamaño bastante, pero tamaño no es todo. ¿No es cierto? Volte a volver cualquier momento. No, no, no. No. Ah, está cerrado. 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Give me a break already. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 Gun rhymes with fun for a reason, stranger. Welcome. What can I interest you in? Rubies all rubbish. It makes no difference. The price, well... That's our choice to make. Ah, voy a comprarlo en un precio alto. Esto es lo que estoy hablando. Buen trabajo. Wilden, ¿qué puedo hacer para ti? ¿Qué es eso? ¿Cómo hemos procurado estas curiosidades? No. Buen instinto, Stranger. Lo que ves es lo que tengo. El conocimiento es poder. Recuerda eso, hermano. Estamos empezando a obtener una idea de tus gustos, amigo. Este tipo de trabajo es sobre finesse, Stranger. Un poco va a pasar con una selección de buenas cosas en sale, Stranger. Puede que quieras cuidar de cualquier cosa que hay que hacer antes de ir de esta manera. Es un malo vivir el resto de tu vida, preguntando... ¿Qué es lo que sea? ¿De acuerdo? Estar. 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 Af. Estar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Esta casi una pancaja! ¡Vale, vamos a ir a la iglesia! ¡Gracias! 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 Ashley Graham. Estoy aquí para ayudarte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ashley! ¿Estás ahí? ¡Gracias! ¡Ashley! ¡Ashley Graham! ¿Estás ahí? ¡Puedes ir! Escucha. ¡Gracias con eso! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! No wait. It's okay, I've got you. Hey, trust me. Gracias. No se preocupen. El líquido acaba de worse. Volta. Como dije, es peligroso. Fue cerca. Vale. Ok, está bien. Ok. En mí. ¡Por acero! ¡Oh Dios mío! ¿Qué es lo que pasa con estas personas? ¡Oh Dios mío! 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 No You might need to open it from the other side. Ok. Gracias. Just want to go home. Just want to go home. Just want to go home. Hi there. Give me a warning next time? Ashley! Target neutralized. You all right? Yeah. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Ok, es hora de jugar. ¿Qué haces contra los dos de nosotros? Oh, no se olviden, este mob es hecho de monstruos. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí, ahora si te deslizas, estaríamos listos. ¡Muy bien, chico! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tienes esto! ¡Tienes esto! ¡No! Give me a half! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Veon! ¡Use esto! ¡How thoughtful! ¡Vamos! ¡A' right, this one's good! ¡Di me a break already! ¡Vamos! 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 ¡Hey! ¡Claro que necesitáis un compañero! ¡¿Y lo tienes?! ¡I lo tengo! ¡Los de camino! ¿Están teniendo un break? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Leon! ¡This way! ¡Hurry! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ashley! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que pasa es que me ocurre. Ahora mismo. Vamos a enfocarnos en salir de aquí. Sí. De acuerdo. Bienvenido. Tengo algunos nuevos objetos. Ven a tomar un mirazo. Bienvenido, Wildin. ¿Qué puedo hacer para ti? Un acuerdo muy bien. Ah, ese es un verdadero boomstick, compañero. Lo reducirá tu objetivo a un pulpo. El conocimiento es poder. Recuerda eso, compañero. ¿Qué es eso? ¿Cómo hemos procurado estas curiosidades? La arma va a parecer genial con eso conectado. Si quieres una oportunidad de luchar en ahí, intenta eso en su tamaño. ¿Eso será todo, entonces? Venga. Ojalá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ashlee! ¿Estás bien? No, estoy bien. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y si cabas? Seguís bien en ese lado. Parece que esto no es el primer momento de correr desde los críos. No puedo decir si eso es para ser un compliment. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Leon! El alma requiere la limpieza. Ven, niño. Ashley, corri. ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ashley! ¡Calm! ¡No! ¡No! ¡QuizEP! ¡En realidad! ¡Estamos peroB ¡Estamos ладно! ¡No tenemos que ir! ¡No competmos! ¡No! ¡Andra! ¡Senas ven! ¡Bien! ¡Bien! Escucha, eres el que quiere. Si nos vemos otra vez, te salgas. ¿Qué te pasa? ¡Bien! 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 ¿Por qué no te tratas, hermano? ¡Bien! 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 Valuables no te harán mucho bien en la caja. Un negocio muy bien, hehehe. ¡Dazelado, ¿no? No se te hagan bien. ¿Qué puedo interesar de ti en? Hay algunas cosas que dinero no puede comprar. La próxima vez, compra algo, ¿eh? No se te hagan bien. Cuidado. ¡Leon! Descubra tu luchas sin luchas. Abandon tu cuerpo a la voluntad de Argon. Tu eres un misionero, ¿verdad? Oh, Dios mío. Puedes me la fuerza para destruir tus enemas. Son de mierda. ¡Ashley, corri! Ok. Hasta luego. Dios mío. Te agradezco por tu luchas. ¿Quieres salir mal? Vamos salir mal. Debería saber que eres una de las cosas. ¿Qué te han hecho? Los... No. 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 Debería decir que estoy haciendo algo. Tak. No. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Leon! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Leon! ¡Leon! ¡Hey! ¡C'mon! ¡It's dangerous! ¡Leon! ¡Hurry! ¡Leon! ¡Hurry! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Asíler! ¡Gracias por ver! ¡Asíler! ¡Feliz house! ¡Aquí! Creo que debemos irnos a la casa. Tengo algo que piensas que te gustas. Bienvenidos. Tengo algo nuevo para ti, hermano. Tienes ganarles para ti, hermano. Lo aseguro. Suas valiosas no te harán mucho bien en la caja. Un acuerdo bien, hehehe. Gracias. Tienes ganarles para ti. 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 ¡Suscríbete! 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 You okay? Yeah, I'm fine… ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ashley! ¿Estás bien? Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Firing again! ¡Suscríbete! 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 ¡Leon! ¡Wow! ¡Look at this place! ¡I mean, it's old, but... ...a job well done, deserves payment in kind. What can I interest you in? ¡Oh! My back is killing me. Years haven't been kind to us, I suppose. A well-tuned weapon can make up for a lack of skill, friend. Your weapons are in good hands, mate. I'll see you right. I'll see you right. Ruby's all rubbish. It makes no difference. The price... Well, that's our choice to make. Thank you. We're starting to get an idea of your taste. Come back any time. A most warm welcome. To my castle. Such a pleasure to finally make your acquaintance. Mr. Kennedy. Who the hell are you? Me? Oh, please. Call me Ramon. And allow me to get straight to the point. I would like you to hand the girl there. Over to me. Now. Yeah, fat chance, Ramon. The girl's just fine. With me. Mr. Kennedy. Mr. Kennedy. How noble. Nonetheless, you see, the girl must be ours. With a girl as a very source. Your United States and then the entire world shall overflow with its grains. For that is the iron will of my master. The most holy. Lord Sadler. So then you will comply. Yes? Never. You heard the lady. How unfortunate. Do make sure our guest feels at home. Now that he has chosen dead. Leon? Just stay close. One down. Ashley! Ashley! ¿Estás bien? Sí. No. 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 No luck. If we can get her out to the other side. Locked. Gotta be another way to get to the courtyard. Come on. Hang on. Be careful. Okay. I owe you one. Looks like we can continue on this way. Be careful. Okay. You're good. Okay. 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 What was that? Do they keep animals down here or something? i can't see me gotcha 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Leon! ¿Qué estás haciendo? No piensas ni siquiera intentando esto mismo. ¿Yo? Como si... ¿Dónde vas? ¡Leon! ¿Vas a mentir? ¡Jumpir por los chandelieres! ¡Serioso! ¿Quién lo hace? ¿Dónde estás, mi madre? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Leon! ¡Están aquí! ¡Ah! ¡The entertainment! ¡Ashley! ¡Hey! ¡Next! ¡Ashley! ¡Bien! ¿Estás bien? ¡Suscríbete! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Bien, genial. No estamos fuera de los bosques. 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 Hang on. I've got you. Next. ¡Suscríbete al canal! 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 No te preocupes. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. That should do it. All right. Need to find Ashley. Oh, great. Christ. Take a look. Something's found. Welcome. Welcome. Weldon. What can I do you for? There's some things money can't buy. A deal well struck. Heh, heh, heh. Your weapons are in good hands, mate. I'll see you right. This kind of work is about finesse, stranger. Come back any time. Oh, dear Mr. Kennedy. You appear to have lost a bit of money. She said meeting you once was enough. How convenient. As I was growing tired of something we wanted to touch. Let us play this game to our first game, just as they're fighting. Oh, you were expecting me. Keep coming. Keep coming. I'll do it. I know you're not too much. You're not too much. You're not too much. Be careful. You're not too much. No, no, no. Be careful. I know. I'll be careful. Yeah, of course I won't forget. ¡Suscríbete! 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 Sorry, must have slipped. ¡Ahí está! 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡It's locked! ¡Gracias! 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 ¡Another one! ¡You guys are really starting to become a giant pain in my ass! No use. Just wasting ammo. No use. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ashley! ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! I might hurt you again I'm so scared When that happened I wasn't myself anymore I was something else She must have been terrifying I know You too? It's okay to be afraid, you know But you can't run You gotta keep moving forward We will beat this Together I don't know if I can You can Just give me a heads up Before you stab me next time, okay? Leon, I... Thanks Luis, where are you? Sorry, I screwed up Come to my rescue Prince Charming I'll show you Charming, pal Come on I'm in the ballroom Past the courtyard Don't be late to the dance Can't believe that guy He's in trouble We can't just leave him, right? Plant the courtyard Can't believe that guy Well, hopefully I can't Lock theiya Don't be life ¡Suscríbete! 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 Sí, no hay problema. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La balra debe estar de esta manera. No se abierta. Tengo algunos nuevos objetos en stock. He he, come take a look. Welcome. I've got something new for you, mate. Oh, my back is killing me. Years haven't been kind to us, I suppose. I'll buy almost anything. Thank you. Crossing your T's, dotting your I's, that's the way to be. We're starting to get an idea of your tastes, friend. Will that be all then? Come. Come back any time. Nothing but the finest ways. Look, there's a statue up there. Look at you! Look at you! What's the name? What do you think? What's the name? I got my shot in this place. Get yourself, let yourself take us. Run! We're sandwiched, alright! Oh dick! If you wanna finish, get up from me, sorry! ¡Gracias! ¡Gracias Pueden hacer ese partido más en el camino. ¡Que arañame! Este partidoide es un partido pequeño. ¡Gracias! 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 You okay? Yeah. I'm fine. ¡Suscríbete! 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 Entonces, ¿tienes un montón de misiones así? Bueno, sí, pero no estoy acostumbrado a tener una buena compañía. ¿Es eso un compliment? Puedes lo que quieras. Tienes un besito. Espera. ¡Leon! Parece que hemos descubierto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que aún estamos perdiendo una pieza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Leon! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? Sí. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Está bien! Ok. Me pregunto cuánto es lo que vale. ¿Estás ganando esa cosa que tienes? ¡Asílie! ¡Asílie! ¿Estás bien? Sí. ¡Asílie! ¡Asílie! ¿Estás bien? No, estoy bien. Hay un simbol en la pestaña. ¡Suscríbete al canal! 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 Actually, it's okay. Just stay safe. Go to hell, you rusty piece of shit! Hey! Are you okay? Yeah. Nighty-night. Nights. Ashley. Hey. I don't think they're gonna... Do you? Hello, stranger. Oh, nothing but the fine. Welcome. I've got something new for you. I'll buy it. Thank you. Give that the care it deserves, mate. A well-tuned weapon back. Anytime. Give that the wish. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Leon! ¡The stairs! ¡Stay back! ¡Morte! ¡Run! ¡NOW! ¡Gracias! ¡Ah! ¡I won't run! ¡Wait for me, Leon! ¡Suscríbete! 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 ¡No way! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás bien? ¡Vamos! Voy a descubrir algo. ¿Qué es esta mierda? Tal vez... ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. No, no, no. Don't go out. I can't. I've had enough of this. Okay, good nights and stay still. No. No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Leon! Ashley, ¿estás bien? Sí. ¡Dame un segundo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ashlee! ¡Leon! ¡Stop! ¡No! ¡No estaré más cerclando! ¡¿Estás ruido?! ¡Muñada! ¡Please! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Lo que pasa es que no hay nada más. Lo que importa es que no hay nada más. ¡Puede! 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 Nos despedimos, señor Kennedy. ¡Puede! 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 ¡Escendí en la landing! ¿En serio? ¡Suscríbete! 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 Así que es una solicitud terminada y cerrada, ¿eh? Buena cosa, 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 ¿eh? Cuenta una arma para adaptar a tus necesidades específicas. Es una cosa, ahí estás. Como te deseas. ¿ that? ¿Qué? 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 Ha, ha. No, no, no. Oh, you're kidding me. Oh, you're Ramon's laptop. Oh, fuck. Eat this. Oh, fuck. Oh, fuck. What's your move? Oh, fuck. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Finalmente en paz y no quiet, mi condolencia... ...le agradezco a tu maestro. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Los efectos de depresión se quedará muy pronto. ¿Estás listo para ir? No te preocupes. Ashley es la prioridad. En ese caso, sabemos lo que tenemos que hacer. ¡Vamos, Sancho Panza! ¡Dale nos rescúe la Princesa Dulcinea! Tienes que hurtarte. ¡Vamos! 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 ¿Por qué me ayudas? ¿Qué es para ti? No necesito ser desesperado. Me dijiste que te ayudaste, ¿no? Es un poco difícil para que me ponga mi confianza en alguien que trabaja para Umbrella. ¿Tú escuchaste? Umbrella está terminado. No necesitas preocuparte con ellos. No responde a mi pregunta. ¿Qué te haces? Solo quiero sentir bien en mi mismo. Hacer amistades. O algo así. ¡Hey! ¿Dónde esto fue un fin de fin? ¿Dónde lo llevo exigiendo a la entrada? Assiramos que tenemos una compañía. ¿Qué quieres hacer? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Stay down, ¿vale? No, no. No, no. You twisty son of a bitch. Shit. Sorry. You're not my type. Out of the way. You know what to do. No. No. Okay. Yeah. Yeah. Hmmm... ... This just almost killed me! This... ¡Gracias! ¡Gracias! Me esperaba usar esto. Dynamite, ¿eh? Buen encuentro, amigo. Sí, debería hacer un trabajo rápidamente por ese endo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Luis! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Es siempre así con ti? ¡Dos de ellos! 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 ¡Suscríbete! ¡Dos de ellos! Oh, shit. Oh, shit. This other one's not going to be easy. Sorry, keep our friend busy for me. Where do you think you're going? Leon! Over here! Delivery! Got a little pressing just for you. Theon, shoot it! Beautiful! Just a splatter. All right, finish this guy off. Perfect timing! Perfect timing! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es todo esto! ¡No, no! Si no, las cosas están empezando. ¡Suscríbete al canal! 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 nos da 3, 2, 1 next time, ¿eh, Sancho? Whatever Oh, man But actually this works Oye, let's get on that lift No way Give me a break We can make it if we circle around Come on Pain in my ears I knew it Stay sharp These guys have camouflage Oh my gosh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a ti, ¿verdad? ¿Cómo te abres el fuego en lugar de tu boca? Hey, soy el braño, eres el braño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo algunas cosas raras en la venta, stranger. Voy a comprar casi... Ah, voy a comprarlo en un precio alto. Dile eso el cuidado que merece, amigo. No, no, no. Probé eso en el tamaño. Estamos empezando a obtener una idea de tus gustos, amigo. Un negocio bien acionado. Eso es lo que puedo hacer para esta arma. No. No te vas a matar ahora. No te vas a matar. No te vas a matar. No te vas a matar. Sí. Yo también. Me da. Me da. Me da. Me da. Me da. Me da. No entiendo. ¿Por qué riesgo a tu vida así? No nos conoces. Te dije. Me da. 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 Los Illuminados. Estaba trabajando por eso. ¿Vale? Ahí está. No. Me da. 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 Pero aún no quiero que alguien más se me fallece. En ese caso, te deberías ser serio. He. Me da. Me da. Me da. Me da. Me da. Oандos. El ancho se llaman nos reclamen. Por fin. Gus, si hemosprendido así. Tu sabes que nos dicen a casi... En casi qué? ¡Luis! Lleva tiempo no se, rookie. Major Crouser? ¿Qué diablos? ¿Por qué? Recoverando los productos perdidos. Y matando a algunos de los ratos por el camino. He... Y... Easy work. Ashley... It was you. I'll catch on. Quick. Didn't I teach you? Knives are faster. Not good. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás controlado por ese culto? ¡No tiene nada que ver con ellos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Major! ¡No pensas bien! ¡Suscríbete! ¡Focúrte! ¡Dale mi lo que tienes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Por qué trabajas por estos fríos?! ¡¿Por qué has olvidado lo que sucedió? ¡Aperación, Javier! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuáles lo que aconteces! ¡¿Cuál es lo que hace?! ¡Suscríbete! 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 ¡No cambiaste nada! ¡Qué desesperación! ¡No se ve bien, ¿verdad, amigo? Y es una perdida a las mujeres del mundo. No hablas. ¡Azle este! La clave para mi laboratorio. ¡Va ahí! ¡Suscríbete a esos parásitos! ¡Ayuda! ¡Azle! ¡Ahacluy! ¡Ah! 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 ¿Qué piensas, Leon? La gente puede cambiar, ¿verdad? La gente puede cambiar, ¿verdad? La gente puede cambiar, ¿verdad? Hola. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Out of the way! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Inconsverso! ¡Axomo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 o die, as you desire. Either way, since you're wonderful. Oh, dear. I just realized I haven't set the cast of this plane. Once more, I want to see you trickle yourself. Again? You work. You work with me, son of a bitch. Damn you! Damn you! Damn you! Watch your language, my lord. What would others think of you? This means death. It's long, miserable, dead. I wonder if you have no evidence to do this. I want to go. Oh, Go. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No time to lose! ¡Suscríbete al canal! 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 So here's my question Have you changed Ada Or are you just trying to use me again What do you think We're here Don't think too hard handsome See you later The story of my life Ashley There you are Need to hurry I've got some new items in stock Come take a look Welcome Got some rare things on sale stranger Your valuables won't do Thank you Easy work A deal well struck We like our herbs we do Heal a man Kill a man They do it all What you see is what I've got I'll buy almost anything Stranger I'll pay a pretty penny for that Where are you gonna put this Your pocket All my way bigger is bitter As they say Or at least I thought so When I was a lad Moulding a weapon to suit your specific needs It's a thing of beauty It doesn't get any better than that It's a veritable work of art I'll hand this over when you've got the space All yours stranger There you are As you wished Anything else I'd come back Anytime There you are ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Te atroparemos! Y aquí no estás. Sí, no puedo llenar. Sé que estás ahí. Vas a probar tu propia medicina. ¡C'mon! ¡C'mon! ¡Voy a apagar de esto! ¡Corre, randita! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, randita! ¡Esto no está bien! ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? ¿Están manteniendo Ashley? ¡Suscríbete! ¡No se abierta! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete es pobre, maestro. ¡Sak weten, ¡sab�팅! Este tipo de trabajo es sobre finespero, sueño. Cgyistle träumenisty. Te verás... ¡No te dest panes! No has sin... ¡Suscríbete! 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 Oh shit Did that do anything? Come on Come on Gotta switch the power over Come on Come on Come on Come on Come on ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Thank you. You brought the medicine just in time. Can you stand? Where's Luis? He was worried about you. Until the end. Come on, we don't have much time. Let's get rid of these things. For Luis. Ada, come in. There's a lab where we can remove the parasites. Had a crazy hunch that you'd know where it is. Their most important facilities are house and there's sanctuary at the top of the mountain. That's where I'd look. Ada, the encyclopedia. Happy to help. Now you owe me. You got it? I'm counting on you. I'm counting on you. I'm pretty much a master of unlocking. I have some new goods that might interest you. I've got something new for you, mate. If you want a fighting chance out there, you best tune up your kit. I've got something new for you, mate. Let's find another way. Let's find another way. Let's find another way. Let's find another way. ¡Y no salid! ¡Sé que estáis ahí! ¡O lo llamaremos! ¡Les he encontrado! ¡Sé cuidado! ¡Bredo! ¡Ok, voy a volver! ¡Están en camino! ¡Bredo! 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 ¡Ashley! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Bredo! ¡Cualquier! ¡Bredo! Oh, damn it. No! Leave me alone. Give me a break already. Come on. Okay. Let's go. I'm going to kill you. I'm going to kill you. What's going on? Where are you? I'm going to kill you. Because you'll kill you. They're not gonna kill you. Oh, that's a good one. I'm gonna kill you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. Oh my God. I'm going to kill you. Oh my God. I'm going to kill you. I'm going to kill you. Oh my God. ¡Suscríbete! 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 Sí. Antes de esto me ha matado. A continuación, ¿sí? ¡Suscríbete! Ok, vamos al mismo tiempo. Sí, ok. Sí. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿No estás mal, ¿no? No, estoy bien. Una vez más. Lleva el botón. Entendido. Bien. No poder. Lleva esto para mí. Leave it to me, I'm actually pretty good at this stuff. No poder. ¿No? No. No, no. Esté listo. ¡Voy a bañarme en vuestra sangre! ¡Detenelos! ¡Ashley! ¡Dammit! ¡Suscríbete al canal! 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 Eso será todo, entonces vuelve a volver a cualquier momento Mi herói Leon Vej ¿Eso es un levantamiento? Si pudiéramos hacer algo sobre esta pared Un levantamiento Me tengo esto ¿Tienes serios? ¿Eso es lo que enseñan a los niños en la escuela en estos días? ¿Has nunca escuchado de la edad de driver? ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A dónde crees que vais? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Stop! ¡No! ¡Sobre niño, no resist! ¡Pray, forgive these wicked sinners! ¡My faithful disciples shall deliver to you your... ...penance! ¡No, child! ¡You need not be afraid! ¡Submit your body! ¡And release yourself from fear! ¡Suscríbete! ¡Sedler! ¡Suscríbete! 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 ¡Felotros, un saño! ¡Suscríbete! De generaciones, de cientos de años, es el lugar perfecto para poner un fin a lo que sucedió hace dos años. ¡Gun rhymes with fun for a reason, stranger! ¡Bienvenido! ¿Qué puedo interesar de ti en? He he he, thank you. Ah, I'll buy it at a high price. Honestly, this might be the only gun you need. No, stranger, we like our herbs, we do. Heal a man, comp- Back any time. I've been waiting for you, rookie. Oh, worried about the girl, is that it? Hmm, that's just like you. You always had poor judgment. But if you think I'm gonna let you out of here alive, you're even more naive than I thought. What? You can't save her, you can't save anyone. Give it up, Krauser. Being a lackey for these maniacs won't bring your men back. And what the hell for? Revenge on the government? You think they would want that? Revenge. You think I'm doing all this for revenge? Isn't that what this is all about? See? In that jungle, I had a revelation. The most important thing in this world is pure, unadulterated power. Those Illuminados have given me that. You know, you were always an asshole. But at least you had some kind of code. Some honor. Look at you now. Enough reminiscing. Move out and draw fire, soldier! Better run, rookie! Not like I have a choice. What's wrong? Show no mercy! Where's your instinct? You're slow! And so goddamn weak! Guess I'll make the first move! I don't remember teaching you to move like that. You did teach me never to match the enemy's pace. Give me your challenge! Slow! Come on! What was that? Don't stop moving, soldier! ¡Suscríbete al canal! 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 still alive huh you got lucky i admit you've done well to stay alive this long i'd be dead if i kept listening to people like you which are you i don't know guess i'll ask when i see them well you've really gone all out for me you shouldn't have you've passed with flying colors here's from metal this is it soldier making mistakes i'm not falling for your mind games you're really doing this it's not too late you and me are two sides of the same coin i guess that means we'll never see eye to eye you've made it all this way but you haven't learned a thing you i take that as a compliment you can't beat me are we done here krauser i told you again you're too soft to do what's necessary that's the difference between you and me you're too cold i love you i can't admit i'm not looking back if you're not looking back up i'm feeling the same way i've been doing this but i'm not looking back as i know ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Damn. Damn. I knew it. Damn it. We keep coming. Damn it. 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 Mi cuerpo está en la parte. ¡Bien! 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 No puedo decir eso! No lo es verdad lo tanto. ¡Ah! Ah, shit. Baby. That's going to be a problem. Hey tough guy, you know about that turret? I need to take this anyway. Better give him what he wants. Fun. Won't open. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡ planteada su tierra! ¡Suscríbete! ¡Ah cubierto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. I'll make sure you're the next to go, Sadler. I'll make sure you're the next to go. What the... I'll make sure you're the next to go. 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 What the... Not one please again. I'll make sure you're the next to go. Hello, stranger. Welcome. Ooh. Back any time. Almost there. I'm coming. 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 Yeah. Therefore... I'm coming. ¡Cállalo! 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 ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 Bobby, y ahora tu cuerpo, y tu cerebro, tus pensamientos, ya están con nosotros. ¡Bullshit! ¿Por qué te abriste la serenidad, cuando solo necesitas aceptar la hermosa hermosa? Como... ¡Has hecho! ¡Suggler! ¡Ah, sí, el momento ha llegado! ¡Globislam, para acompañarnos en nuestro covenante! ¡Oh, bendiciones a él y la hermosa 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 hermosa! ¡Exalt all! ¡And déjadlo! ¡Leon! ¡Va! ¡Achly! 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 Fuck, fuck, fuck! Pero aún no te resistes, hijo. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Estoy aquí. Pensaba que te vas a morir. Bien. No hay nada. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, I see it! ¡You know I never escaped! ¡Oh, I see it! 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 ¡I'll give you a holy body! ¡Suscríbete! 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 Leon ¿Dónde está ella? ¿Quién sabe? No entiendo, ¿por qué ella simplemente... ¡Gracias! ¡El island va a ir! ¿Va a ir? ¡Sí! Ok, vamos a ir de aquí. ¡Sí! Ahora podemos ir de casa. No estamos de aquí todavía. Gracias. Gracias. We're not attacking. What's going on? They're nothing now. Their master's gone. It's over for them. ¡Suscríbete! 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 No estoy seguro de que eso fue loco. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por salvarme! ¡No lo mencionas! ¿Sabes? Podría poner un palabra con mi papá y te haré un informe a mis detalles, si te interesas. No necesitas que me. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a casa! ¡Condra 1! ¡Ruces de Condra 1! ¿Me escuchas? ¡Vamos! 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 ¿Esto está en el lugar? ¡Leon! ¡Leon! ¡Are you and Ashley alright? ¡Where are you?! ¡Come on! ¡Vamos! 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 preguntas todo lo que necesitas saber es que una nueva fecha está rompiendo 100 darán sus vidas para que solo uno pueda vivir yo... estoy expediendo ese cambio entonces... estamos hablando de millones de causas millones millones cómo ambicios estamos cambiando el camino, ahora y 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